Otra vez la billetera la mencionó en el corrido Otra vez la billetera la mencionó en el corrido Para otro corcel muy bueno, donde lo tienen a cuido Pedro Rosales su dueño, Ricky y el güero al tiro 25 de diciembre, rancho donde salió el cuacón Si lo quieren conocer, está por Nanta Durango Es hijo del jardinero, por eso corre volando Ya le dano al marrito, al padrino y a la capia A la guerrera dejó, ya ni como le alcanzara Por si tienen una duda, las fotos se miran claras Javier Ortega y Paulino se encargan de aquel prietito Saludos para su cuadra, también a Jorge Aparicio Lo montan hoy García, ellos forman el equipo En el cajano se pusieron por cebollas de abancado Y las puertas lo metieron, muchos que sí batallaron Pero fue pasando el tiempo, ahora ve los resultados También hubo unas derrotas por errores cometidos Y esas también se anotan en su récord mis amigos Pero se pidió revancha y ellos pagaron castigo Para la familia Rosales, quiero mandar saludar Porque siempre están presentes, cuando juegan hay que apostar Siempre andan uniformados, apoyando al Satanás Nadio pierda su caballo, don Pedro y su sobrino Ellos nunca se han racado y cumplen sus compromisos Cabedero aclamado, también de mucho prestigio No es un caballo muy fino, pero corriente no es Solo sé que es ligerito, mucho le gusta correr Carreras de todo tipo, las que le quieran poner Se despide el Satanás, viendo esto con muchas pilas Pa'l que le quiera jugar, no más que salta y que diga En la cuadra billetera Los esperan algún día